las mamás de los talentos de primera hora visitaron el centro técnico de l'oreal donde primeramente compartieron un desayuno posteriormente les realizaron un diagnóstico para cambio de imagen aquí fueron atendidas por profesionales de la belleza súper felices verdad muy agradecidos de haber confiado como les dije a sus tesoros a sus madres nosotros como empresa pues súper satisfechos de poder nosotros seguir trabajando y entender ese lazo de trabajo que tenemos con el canal 2 y nosotros pues siempre estamos ahí para servirles a ustedes un día súper bonito una mañana bien interesante y después vinieron a que las consintiéramos le realizamos color en algunas realizamos cortes tratamientos y sus respectivos como cualquier cliente que llegue a hacerse un proceso de color en especial siempre tienen muchas preguntas qué color les convendría qué color va mejor con ellos hicimos un diagnóstico e inturación nosotros utilizamos mayor en verdad que es una de las pinturas de nosotros y así de felices lucieron cada una con sus cambios de luz ya está usted con su cambio de luz me gustaría que nos comenten cómo se siente muy alegre agradecida con el equipo de primera hora que nos brindó este inesperado pues y le doy gracias también al salón que nos han atendido muy bien y contenta de tener el color que le pusieron usted lo eligió o fue una recomendación de parte de los especialistas ella me lo recomendaron que todo agradecidísima verdad encantada un trato maravilloso los productos que utilizaron para embellecer el cabello es precioso realidad todo muy bueno no causa ninguna alergia y más bien este se siente protegido el cabello me siento guapa me siento elegante y muy mimada les agradezco al canal le agradezco a l'oreal por esta gentileza hermosa guapa mimada y más con todos los muchachos de aquí del set y me ha tratado bien y los masajes también que me han hecho y estoy feliz y gracias por todos que me vieron cómo iba a ir el el cabello y cómo iba a ir este lo que me van a tratar de la del tinte y muy 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 me siento elegante porque mi pelo es realito pero es largo y como me ha gustado siempre pero largo pues me siento bien y bueno primeramente quería decirle decir gracias a dios pues porque estamos bien con salud y también gracias a todas las personas que han hecho realidad este evento especialmente canal 2 vinieron desde que entré ahí en la acera de la entrada me agarró la señora me trajo para adentro y bueno me atendió muy bien y